Gracias, señora Presidenta. Le ruego que ponga un poco de orden en esta Cámara, que me parece que no está respetando la mínima elegancia que creo que debemos mostrar. De nuevo nos volvemos a preocupar por Venezuela, y me parece muy importante. Me gustaría, sin embargo, que el tiempo, un poquito del tiempo que le dedicamos a Venezuela, se lo dedicáramos también, por ejemplo, a México, que no queda tan lejos geográficamente y que es un país lleno de feminicidios, de violencia, donde se amenaza y se mata a periodistas. Es una sugerencia que le hago al señor ministro. Creo que debemos congratularnos por el resultado de las elecciones, por el proceso de las elecciones, por esa fiesta democrática que ya se ha comentado aquí. De nuevo, porque las elecciones anteriores y las anteriores y las anteriores también tuvieron los avales internacionales y también se realizaron de forma transparente, limpia y democrática, como siempre. ¿Cuál es el papel que debe jugar la Unión Europea en Venezuela? Por supuesto, el de defender los derechos humanos allí, porque eso está en nuestras cartas fundacionales, están nuestros tratados. Yo solo espero que lo hagamos un poquito mejor que como lo hacemos en países como Israel o Marruecos, donde la impunidad brilla y donde nadie hace nada y donde tenemos, además, unas relaciones, desde mi punto de vista, vergonzosamente cordiales. ¿Qué es lo que realmente queremos hacer en Venezuela? ¿Queremos apoyar al pueblo? ¿Queremos que haya paz? Lo que tenemos que hacer, lógicamente, es modificar, ayudar a modificar ese modelo económico productivo que tiene Venezuela. Venezuela vive desde siempre. Y me temo que algunos compañeros aquí hablan de una edad dorada, previa al chavismo, que nunca existió. Nunca existió en Venezuela. Venezuela vive condenada a la extracción del petróleo, al monocultivo del petróleo. Y eso genera inestabilidad, corrupción y violencia. Si lo que queremos aquí es volver a tener buenas relaciones con la oligarquía petrolera para que nuestras empresas se beneficien, no estaremos ayudando al pueblo de Venezuela. Gracias.